Hola que tal amigos y alumnos del canal de Médicos Informática Español Bienvenidos a esta nueva clase en un video Más que nada un video informativo referente a la revocación de mandato El próximo domingo 10 de abril Me habían estado pidiendo como ubicar tu casilla Ya que serán ciertas casillas No serán las mismas como por ejemplo cuando hay una elección Para gobernador o para alcaldes o para presidente de la república Sino que serán diferentes casillas Va a entrar este link que te deje como siempre en la elección del video En este caso pues te recomiendo que pongas siempre tu estado Para que se haga más personalizada la búsqueda Y luego busca lo que es la sección A ver si te quedas cerca Si te quedas muy lejos mejor ubica una casilla especial Ahorita te digo como Tenemos que ubicar lo que es la sección Vas a tu credencial y al lado de la fecha de nacimiento Entre la vigencia y la fecha de nacimiento cuenta lo que es la sección Son cuatro dígitos y los colocamos Y le damos en buscar Y aquí ya nos dice domicilio de la sede La calle, el código postal En este caso es la ciudad de Reynosa Es en una escuela primaria La escuela primaria general Lázaro Cárdenas Y viene que en este domicilio En esta ubicación se van a atender las siguientes secciones Porque son varias por cada lugar Repito no es lo mismo que en una elección para presidente Supongamos que te queda muy lejos Le da donde dice casilla especial Recibe solamente a las personas que se encuentran fuera de su sección electoral Si la casilla especial está en tu sección electoral Acude a la casilla que te corresponde Ya aquí ya te desglosa en los principales lugares Solamente en general son en las ciudades principales Por ejemplo aquí nos habla que en Reynosa por ejemplo va a haber dos En la ciudad de autobús casi siempre sentar autobuses O en un centro comercial muy recurrente O en un estadio, un lugar este muy Por ejemplo también va a estar en el Polideportivo de Reynosa Que también bueno es el estadio de fútbol Del equipo de segunda división Y pues por lo general son ese tipo de lugares Aquí tú los ubicas Y puedes ir a votar sobre la revocación Del mandato del presidente de la república Saludos y que estén de lo mejor Les hago un video ya también Para recordarles cuando ya sea la fecha El próximo 10 de abril Y también bueno me preguntan sobre la credencial Que es válida todavía Bueno si la del 2021 Comisión 2021 todavía es válida Pero bueno haré un video durante esta semana O una semana previa a la consulta Para aclarar todas esas dudas y otras más que surjan Saludos y que estén de lo mejor Hasta el próximo video Hasta luego tu maestro de informática de español